Este héroe es el último hombro de Moth Wanted para Play 3 La hombro de Moth Wanted es una expansión del Moth Wanted de Play 3 O sea, jugás con CJ, viste? Con el mismo CJ que experimentaste en Season Adventure y GTA IV En este manejas un solo auto, no tenes el Viper ni esos petones, manejas un pitito? 10 segundos En el pitito, lo único que haces es... Bueno, este mando un saludo al Calazans